La empresa de consultoría digital Seidor México llegó a la península de Yucatán para ofrecer servicios que impulsen la transformación de las organizaciones con énfasis en el valor humano, compromiso con talento y el desarrollo social. Ayer por la noche se realizó la presentación de dicha empresa donde estuvieron autoridades estatales, municipales y empresarios yucatecos respaldando su llegada. Que ayudamos a nuestros clientes a hacer la transformación de los negocios, la transformación digital que ahora tanto se oye, con implementaciones de sistemas como SAP o SAP, que se conoce más, y otras soluciones de nube, ciberseguridad, etc. Algunas de las soluciones que busca ofrecer Seidor son la automatización de procesos, opciones de financiamiento, soluciones preconfiguradas, soluciones en la nube, entre otras. Por su parte, el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera, señaló que la llegada de empresas internacionales como Seidor también traerá área de oportunidad laboral a los jóvenes que se están preparando en la carrera de las tecnologías de información en comunicación. Y eso es muy bueno porque son oportunidades para nuestros jóvenes egresados de las carreras de tecnologías de información en comunicación, de robótica, de lo que es sistemas embebidos y todo lo que va de acorde a los servicios que prestan. Seidor México le da servicio de soluciones a más de 8.000 empresas en 40 países desde hace 40 años. Con imágenes de Miguel Martín, informó. Para Noticieros Telesur, Andrea Segura.